Buenas tardes, ¿qué? Me gusta este programa. ¿Cómo estáis? Este es mi pueblo. Nos hemos venido a esta espera, ya lo sabéis, pueblo de la provincia de Cádiz, en la sierra ya. Un paisaje que tenemos aquí maravilloso. Una compañía estupenda de blanco radiante. Es blanco roto, ¿no? Es blanco roto, es más de novia, ¿sabes? Es más de novia. No hemos venido aquí a casarnos ni nada parecido. Estamos en los pueblos blancos, pues vengo de blanco. Bueno, espera, provincia de Cádiz, Laura Gallego, que está estupenda como siempre, que está aquí al lado viviendo la mitad del año en su pueblo, ¿verdad? Yo estoy de aquí de Algar, y claro, pues todos los pueblos de alrededor me siento como en casa, estoy en mi tierra. Y aquí a qué venías tú a esperar mucho. Por eso te iba a decir, además es que he venido mucho de pequeña, porque como tú ya puedes comprobar, me gusta mucho. ¿Para qué te voy a engañar? Perdona. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Para qué te voy a engañar yo? ¿Yo también? Claro, pues a mí me encanta, y por las mañanas cuando me levanto, pues tú sabes, me entra a mí una ansia y una cosa, yo de chica, claro, lo controlaba menos. Y me traían mis padres aquí unos molletes. ¿Molletes de espera? De ese pan con aceite, de ese bueno, puro, que parece que están masticando. Del molino. Qué rico. Y ando que he venido pocas veces aquí yo a comerme los molletes. Sí, pues espera. Me encanta. Vamos, que no me veáis hoy sin comerme uno tampoco, también te lo digo. Me da igual, ahora que sea. Claro que no. Y además te digo una cosa, Laura, hoy aprovechando que estás tú aquí y que te has traído la garganta. Sí, no, no me la iba a traer, pero luego digo, Angelito, no la voy a dejar allí sola en mi casa. Hombre, Dios, ¿no? Para cantarle algo a alguien, ¿no? Claro, aquí en Encarte. Bueno, no solamente en Encarte. Vengo preparada. Ahora mismo no, ahora mismo no, será dentro a lo largo del programa. Hay una pareja de personas de aquí de espera que les encanta el flamenco, les encanta la copla y yo sé que cuando tú llegues y les des una sorpresa, ellos van a ser muy felices. Sí, te van a poner muy contento. Se van a poner muy contento. Entonces voy ahí afinando. A ver, ¿qué le cantaría? Una pareja de hombre y mujer que se quieren mucho. ¿Qué les dirías tú? Piensa. ¿Que se quieren? Tienes toda la tarde para pensar. Vale. Vale, ya hace mi bajado. Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, te digo la verdad. Que yo te quiero mucho, te pido sin cesar que no me... Ya, ya no voy a cantar entera, ¿no? Bueno, no tengo que cantar luego otra, ya tengo desvelado. Espera, no cantes todavía. Vale. Espera. Me espero. Un poquito. ¿Has visto qué sitio más bonito? Me encanta. ¿Y las vistas que hay desde aquí? Que se ve prácticamente todo el pueblo. Vamos a hacer una cosa, vamos a prepararlo todo, pero antes yo quisiera que nos explicaran dónde estamos y ver un poquito este castillo por dentro, ¿verdad? A ver, mira, he quedado aquí con Ana que ya está llegando. Hola, ¿qué tal, Ana? Hola, Ana. ¿Qué pasa? Buena, muy buena. Aquí vengo a presentaros un poquito a mi pueblo, que lo conozcáis, que sepáis un poquito más de sobrespera. Que os parece, empezamos subiendo arriba al castillo, lo conocemos un poquito por dentro y ya después preparo una sorpresita, bajamos y la veis. Te voy a quitar yo la parte de subir, para que tú te quedes tranquilita, luego quedo yo contigo, si te parece. ¿Tú quieres que te cojas? ¡Yo te cojo ahora mismo! ¡Uy, que he puesto muchos kilos! Vámonos para el castillo, adiós, como viene Betías. No, hombre, no, 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 es broma. Ya está, venga un médico, un médico, las pardas. No, no, no me hace falta, pero si tú eres una pluma... ¿Qué me hace falta? Gimnasio, gimnasio. Espera, no digas eso delante de la gente, hombre, que se van a pensar que está diciendo la verdad. Oye, la verdad es que no le ha costado trabajo, ¿eh? Correcto, ahora sí. Laura, que estoy yo pensando que te subas un ratito aquí, que estamos muy divertidos. Ahora me vas a decir que subas, ¿tú has visto los zapatos que yo traigo, chiquillo? Me dice que sí. Desde luego, que es que una no sabe cómo se va a aclarar contigo. Hay que ver la pecha del subicuesta, que vengo a jugar. Perdona, Laura, es que es un poquito el camino, un poquito, ¿no? Un poquito el camino. Anda, ven, ven, mira. No me ha subido de primera y he tenido que subir de segunda yo sola. Pero las vistas son muy bonitas, ¿eh? Mira, mira, mira todo lo que se ve desde aquí. Preciosa. ¿Qué bonito? Sí, sí, precioso, si yo no te digo que no, pero es que vengo a jugar. No, hombre, claro, es que esto... ¿No te gustaría tocar la campana? Hombre, claro, me encantaría. ¿Pesará mucho? No, tú nada más que tienes que tirar de aquí hasta que le des una vuelta. ¿Eh? Sí, pero vente más para acá. Te aconsejo que te vengas más para acá. Yo te sujeto por si acaso. Venga, tira de la campana, tira. Vámonos. Una, dos y tres. Uy, he hecho. Uy, los cuartos. Uy, mira el tono, ¿qué ha dejado? Uy, en lo hartos del cerro de Palomar, en lo hartos del cerro de Palomar, y unos dicen que no me, y otros que pare, y otros que pare. Primero me dice que va, y luego que suba, y luego que va. Bueno, a ver, ¿cuál es la sorpresa? Pues nada, que tengo una sorpresita. Él es José María, que es uno de los participantes de un mercado medieval. Hola, José María, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Sí, José María viene con los guardias, ¿no? Con los guardias urbanos, ¿no? Buenas, muy buenas. Pónganse por aquí, vienes más cerca de mí. Claro, hombre, de guardaespaldas ya que estamos, ¿no? Yo estoy aquí protegida, que me ponen ahí detrás. Ay, bueno, a ver. Que ellos forman parte de un mercado medieval. Nos van a arrestar, seguro, porque siempre acabo yo arrestado en los castillos, yo no sé cómo es. ¿O no? No, no creo, no creo. Vienen en... Vienen a saber cómo te portas. No, no, yo siempre es fatal, porque siempre... Bueno, a ver, ¿y en qué consiste la...? Es un mercado medieval que celebramos en diciembre, normalmente en el Puente de la Inmaculada. Y que se celebran en el... ¿Aquí? ¿Qué pasa? Pues pasará algo, algo pasará. Te pongas a bailar. ¿Qué va a pasar? Los nervios. ¿Y tienes muchos más animales? Para hacer un buen mercado medieval siempre lo bueno es hacer una representación de todas las rapaces. Principalmente con las águilas y halcones, que era lo que en el medievo... Se llevaba. Llegó a tener tanto valor que Castilla se vendió por un azor. Por un azor. Exactamente, un azor y un caballo. Una pregunta que te hago. Este animal, yo veo que tú lo alimentas, pero en estado, digamos, salvaje, ¿de qué se alimenta? Que ellos cazan conejos, roedores, algo de palomas, lo que normalmente... ¿Serpientes? No, serpientes no. ¿No? A no ser que sea una guida culebrera. Yo una serpiente que he visto por ahí, no es para alimento de él, ¿no? No, 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 no. No, es para alimento de otra persona. ¿De quién? Yo no, ¿eh? Yo no, por favor. Yo no. Yo no. ¿Pero por qué le haces esto a Laura? Porque quiere que ella me mate a mí ahora. Claro, pero vamos. ¿Pero esto qué es? Esta es la culebrita que se come a los niños del pueblo. ¿Cómo te sientes, Laura? Yo, muy cómoda. Se te nota todo en la cara. ¡Ah, la cabeza! ¡Ah, que me está chupando, me está chupando como mi perro! Que la está chupando, que la está chupando. Como mi perro. ¿Sí? ¿Igual? ¿Y cómo es el tacto? Nada más de que no lo digas, ¿no? Sí. ¿Te puedes aguantar un poquito? ¿No? Muy poco. Muy poquito, ¿vale? Muy poquito. Ella me quiere matar y ustedes la estáis dejando. Me ha dado un chupetón. No le voy a ir si ataca porque me da pena. Bueno, a ver, ¿qué? Pero a ti tampoco te vamos a dar rosita. Ahora vas a coger la serpiente, pero no la voladora. ¿El Harry? El Harry. ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, esto era ya lo que faltaba! Ahí está, ahí está. Y ahora más cómoda. Se ha ido. ¡Venga, vete, guapa, tú con él, corre! Muchas gracias, sí. Una peleilla. ¡Venga! Ahí está. Ahí está. Aquí te gano yo, seguro. Anda. ¿Llama qué? ¿A quién quieres llamar? ¡A mí, mi valiente! A mí. Los tuyos y los míos, pero se están peleando entre ellos. Se te ha caído. ¿En qué nos hemos convertido? Nos hemos convertido en... En el noble caballero de espera. Caballero y dama. Y caballera. Cabellera. Damas y caballeros de espera. Con todos ustedes. Se me está cayendo un poco esto. Espérate que te lo voy a subir un poquito. No, 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 mira, déjalo. Tú te has venido arriba con la serpiente, Laura. Uy, tú no sabes lo que es eso, vamos. Soy aranismo. Anda. Ten cuidado que este cuando menos te lo espera aparece y te lo digo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho una pequeña exhibición de cetrería. Sí. Con un águila de Harris. Sí. Que en su momento fue bastante importante, como he dicho antes, en lo que es en el medievo. Muy bien. Ya que os han nombrado caballero, pues... No lo hemos ganado, ¿no, Laura? Sí, sí, ya el sustento... ¿Dama y caballero? Ay, ahora me creía que nos teníamos que llevar la animada también. ¿Sabes qué parece? No lo hemos ganado, dice. Parece la sota de espada. Igualita, igualita, igualita que la sota de espada. No me insultes ahora que mirad. Que no hay insultos. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres jugar? ¿Tú quieres jugar? Uy, que me da miedo, ¿eh? Oye, ¿no te da hambre todo esto? Mira, te lo iba a decir porque antes cuando él ha llamado a la pequeño pollito, pues él estaba comiendo cosas. Sí. Y yo te iba a decir una cosa y es que resulta que yo también me encantaría comer algo, ¿sabes? Pues nada, vete para los molletes. Estoy loca por comerme un mollete. ¿Qué quiere que te diga? Y yo, mientras tanto, voy a seguir viendo cosas aquí de espera, ¿eh? Yo creo que con esto lo podré cortar, ¿sabes? Muchas gracias, señores. Enhorabuena. Gracias, Ana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Relájate un poquito, ¿eh? Yo no sé si me... Sí, sí me mando. Y dentro de un ratito continuamos y te veo en los molletes. Hasta luego. Gracias, compañía. Nada, nada. Te espero. Espera, tú esperas. Y ahora lo he cogido muy gordo, ¿no? Es lo que tiene. Porque no tiene la medida, pero no tiene la medida. ¿Estás preparado? Bueno, pues aquí estamos nosotras. Aquí te presento a mi amiga Sofía. Hola, Sofía. ¿Qué tal? Hola, que está aquí ella dirigiendo el cotarro. No tenía que... Ah, muy bien. ¿Tú eres la gerente de la panadería? Sí, hombre, por Dios. Pero, un momentito, voy a hacer una pregunta muy seria. ¿Qué? ¿Te has comido ya los molletes? No, espera. Pues claro. ¿A ti qué son los molletes de aquí? A eso venía yo. Que me he comido muchos molletes en mi vida y yo nunca más en la vida había visto cómo se hacía un mollete. Sofía. ¿Dónde venía esta mollete? Y le dije yo que me lo expliqué. ¿Por qué me estás hablando desde el principio del programa Laura de los molletes de espera? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son muy buenos, son muy populares por muchos sitios, se llevan a muchos sitios, incluso en su pueblo los tiene ella. ¿Alga? Claro. Lo llevamos a varios sitios, a Sevilla. Sí. Y además porque son muy buenos porque lo principal es la materia prima, y la materia prima es buena, el mollete es bueno. ¿Sal y harina? Agua, sal y harina. Y mucho cariño. Y mucho cariño, mucho cariño. Digo yo que se sabrá amasar bien para que después estén ricos, ricos, ricos. Ahora estos hombres entonces están haciendo ahí una maza. ¿Están haciendo una maza? De todos los ingredientes que tú acabas de decir. Claro. Se mezclan los ingredientes ahí, luego se pasan aquí al lebrillo, y ahora lo cortan manual. Ahora vamos a ver cómo lo van a... O sea, es que los molletes, ¿qué se hace? ¿Uno a uno? Sí, te cortan uno a uno. O sea, esto es totalmente artesanal. Totalmente artesanal. ¿Y los picos? No, los picos no es uno a uno. Que me entra mucha risa. Hombre, es que a mí me hace mucha ilusión taquito y nerviosa, porque yo me llevo todo el tiempo comiéndome los molletes, y ahora pues yo no sabía cómo se hacían los molletes. ¿Eso cómo va, amigo? ¿Tallado o no? ¿Tallado? Venga, pues venga, vamos a traerlo, ¿no? Lo saca manual. Sí. ¿Veis cómo la harina, la masa es muy líquida? Porque esto, la mayor parte es agua. ¿Y tú eso lo has hecho alguna vez, Sofía? No. Es que eso es muy difícil, es que eso hay que saber hacerlo. Ay, es que se te caiga. No todo el mundo es capaz de hacerlo. Ay, 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 ay. Ten cuidado con el crema, décelo eso por lo alto. El último, el último. El último lo hago yo. Lo veo es necesario. Ay, madre mía. Las mangas de la camisa. Pola, este dragón. Mojate las manos, tiene que mojarte las manos. Es que no te mojas las manos. ¿Ahora qué? ¿Quieres? ¿Un poquito? No. Venga, ánimo. No, ya está. Ya no pruebo más. ¿Te puede la baloncina? No, me voy a poner aquí, si da igual. Ya está, ya está. Estupendo. Ahora sí. Ah, que los molletes tienen que ser sobre harina, ¿no? Menos mal que vengo de blanco. Aquí vengo para ir a Oiti. ¿Has visto? Bueno, ¿y ahora qué se hace? A ver. Ahora te echa con la mano, te echa la maza ahí, te echa la tabla. Ah, ¿por qué esa es la medida? La medida de molleta de cerámica. Y sale como si fuera un helado de mantecado. De vainilla. ¿Tú te da cuenta? Venga, no tú, anda. Laura, atrévete. Atrévete, Laura. Ay, espérate. Venga, atrévete. A ver si eres capaz. Ay, pero esto se... ¿Has visto cómo se pega? Oye, pero me cogió muy chico, ¿no? Ay, Rafael. Por favor, coge el mollete y más. Y ahora lo he cogido muy gordo, ¿no? ¿Es lo que tiene? Porque no tiene la medida, porque no tiene la medida. ¿Y por qué le han salido tan redondito y a mí me sale la medida? Porque lleva 40 años y tú 10 minutos. Digo, 10 segundos. Venga, pruébalo. Eres muy licho. Ahora lo vas a hacer tú. Hombre, claro que lo voy a hacer. Lo voy a intentar yo que lo voy a arreglar. A ver, a ver, a ver. Tengo cómo lo voy a arreglar. Es que ahora te lo he llenado todo, te lo digo. No pasa nada. A ver, ponte para acá. Mira, se moja la mano. Y coge un cacho. Se mete aquí. Así. Ah, pues ya lo has hecho tú igual de chico. Y ahora... Esos no son así de espera, no son. Se pone un poquito más grande. Y ahora, mira. Ay, dice, no lo haces así. Es que no se puede hacer de otra forma. No ve que ellos tienen un truco. Dímelo. Por favor. Sofía, ¿cuál es el truco? Hay que mojar esto. El truco de la experiencia. Hay que mojar esto. Venga. Venga. ¿Cómo hace él? Es que lo hace así súper ligero. Luis, pero a mí no me salen estos churros. A él no le salen estos churros. Ya sale un poco. ¿Ves? Ay, mira, pues ya ha saltado. Uy, qué gracioso. Espérate. Sofía, por Dios. Yo creo que ya te toca a ti. Ay, ahora no me acuerdo de mojarme la mano. Yo te lo dejo a ustedes. Porque se lo dejo a ustedes. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo a ellos, ¿vale? Yo creo que es mío. Estos son unos molletes muy feos. Los que hemos hecho Laura y yo. Por favor, Laura. Déjalo a ellos que lo hagan. Es que tienen un truco y no me lo quieren decir por qué. Creo que nosotros no nos podemos ganar la vida con esto. Creo que esto parecía más fácil antes. Esto parecía muy fácil. Ahora cuando me los coma los días valoramos todavía. Sí, bueno, vamos a comernos los molletes y después, Laura, tenemos que darle una sorpresa a alguien. No se puede decir a quién. ¿Sí? Porque se corre rápidamente la voz. Y yo vamos a comernos los molletes y después me cuenta esto. Venga. ¿Ahora lo vamos a harinar? Vamos a cargar. Vamos a cargar. Vamos a cargar harinarlo primero de comértelo. Echale la harina. Echale la harina. Echale la harina. Echale la harina, hijo. Echale ahí, guinda, al pavo. Ay, qué bueno. Ay, eso me gusta a mí. Eso lo sabe hacer Laura. Ya está. Los ha enterrado completamente. No se sabe dónde está el mollete y dónde está la harina. Qué bueno. Lo más bueno ahora es comérselo. Sí, el mejor momento. A ver, estupendo. Te lo podemos preparar. Venga, abrimos un mollete por la mitad. Esto tiene una pinta. Mira, mira, están hasta pegados estos. Déjalo ahí. Señores, los hago. Una, dos y tres. Espérate, déjalo ahí. No te preocupes, Rafa, que no, esto ya no sirve. Venga. Adiós, Laura. Hasta luego. Gracias, eh, a todos. Que me lo he pasado muy bien. Adiós, Laura. Hasta luego. Te ha dejado la máquina de hacer los pinchos. Es que tengo que venir para todo. No, te hace antes de meterlo en el horno. Tengo que venir para todo. ¿Tú cómo le vas a hacer con los pinchos esos a esos crudos? El de Aesio, lo tendrá que hacer crudo, ¿no? Claro. ¿Ya te lo has comido? No, tiene yo. Bueno, gracias, muchas gracias. Ahora sí, de verdad. Con peliquitos antes de... Y lo que sí queremos es coger fuerza, ¿no? Para lo que viene dentro de un ratito, que no se puede decir nada, que es una sorpresa. Yo pues estoy preparándome la garganta, si no, yo bien lo sabe Dios que no me los comía. Pues espérate, no te lo comas tú ahora. Enseguida vamos a dar un paseito por espera, nos vamos a encontrar con dos personas extraordinarias. Y le vamos a dar la sorpresa de su vida. Voy a cantar, ¿no? Y todo, ¿no? Voy a cantar. Pues te voy a prepararme. Ahora sí. Está bien. Estoy aquí callaíta esperando porque vengo a darle una sorpresa a Manolín y Rosario. A ver, entonces... Me está llamando ya Rafa, voy para allá. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y ya que estamos, ya que estamos... Que le cante algo. ¿Qué? Que le cante algo. Claro. ¿Qué di? Hombre, cante. Claro. ¿Y qué queréis que cante? Cualquier copla que tú quieras. No, que tú quieras, hija. Que tú quieras, tú lo siento, bueno. ¿Tenéis una copla favorita? Sí, él. Es favorita lo que yo tenía con elito de Prueba, la niña de Tequera. ¿Sí? Que le gustaba mejor. Cantigua. Pedirle a... A Laura, venga, ahí está. Ponga un beso en tu frente, quiéreme, aunque murmuren la gente, yo te he llevado en mis entrañas, te he disangrado de mis penas. Dime tú a mí, rey de España, si no es grande mi condena, tu bracito en cruz, y voy a buscar a tu padre, laburo por mi salud, pa' que siempre sepas tú, lo bueno que es una cara. Muy bien, enhorabuena. Bueno. Guay, muchas gracias por cantar conmigo, guapo. Yo no esperaba que yo iba a cantar conmigo. Ay, qué pelo que consigue el cremade, eh. Sí. Escucha, a mí también me ha dicho guapo antes, eh. Te voy a tomar. ¿Para creer que no es tú solo? Bueno. Bueno, encantada de conoceros a los dos. Muchas gracias, Rafa, también, por hacer que yo esté aquí con vosotros este ratito. Muchas gracias, Manolín, por recibirnos en tu peña. Y muchas gracias, Laura Gallego. A ti, mi vida. Rafa. Muchas gracias a todos. En nombre de todo el equipo, de este es mi pueblo, hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. Gracias. 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 Gracias.